No cabe duda que soy muy bueno, inteligente, listo para chambear, yo el urbanito, eh, nada más. Son más de 50 macetones que fueron expuestos a la luz por unas fotografías que llegaron a mi Twitter. Se encuentran en el número 714 del Boulevard Picacho a Jusco, de la delegación Tlalpan. Y si a usted le suena esta dirección, es porque se trata de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A algún picudo de esos muy picudos se le hizo fácil invadir la bahía de ascenso y descenso, de pasaje, bloqueando toda la banqueta. Mejor prefirió hacer un oasis de palmeras a las afueras de esta secretaría. No, pues qué buena idea. La gente que no tiene los recursos para visitar el conocido parque de las seis banderas que está exactamente enfrente, se viene a divertir en el laberito de macetones de basura. Que si no son, por lo menos eso parecen. Y pues las personas lo confunden y ahí depositan la suya. Pues como ve jefe, son más de 50 macetotas que están aquí en esta bahía de la Secretaría del Trabajo. La verdad están pues estorbando a que los coches ingresen por aquí para que no se haga el tránsito allá afuera. Ahí viene mi Twitter, ya lo vieron. Pues Kitsetetetera iba a seguir reportando para quien corresponda. El hermanito. ¡Hombre, qué complicado! ¡Hora pa' acá! ¡Hora pa' acá! ¡Hora pa' side! ¡Hora pa' aquí! ¡Hora pa' acá! ¡Hora pa' aquí! ¡Hora pa' aquí! ¡Hora pa' acá, asnor teaki, que tearió un amor de sob hop